Y esta es otra exclusiva más de Gerardo Rosas Y sus dos amores, Mari y el pequeño rey Porque el rey es el que manda Lo que tiene esa mujer, es que no se aferra a nada Si la vienes a convencer, le hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores, no es fácil de conquistarla Y mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Para el que representa en Alcojuca Puebla Sonido Joker Y los compadres del sabor Familia Estevez En Los Ángeles, California Para el inconfundible Roger Mix Y su sonido azteca Y producciones Medina Ella decide quien, le da sus besos, le entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere saturarse, que le digan lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ya no se ilusiona Gracias por ver el video